Y atención a esta noticia, esta noticia sobre todo que yo creo que es muy importante para que entendamos lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Dice lo siguiente, dice el pacto militar político entre Estados Unidos y Ucrania y sobre todo que ha detonado directamente la guerra y sobre todo la declaración conjunta sobre la asociación, sobre la asociación estratégica entre Estados Unidos y Ucrania. Atención a este pacto que se celebró en noviembre del 2021 y que según el exagente de la CIA, Ron Aledo, pues pudo ser uno de los causantes del conflicto de Ucrania. Buenas noches, don Ron, ¿cómo está usted? Hola, muy buena, ¿me escucha? Sí, se escuchamos perfectamente. Un placer tenerla aquí. Don Ron, ¿por qué usted cree que este pacto político entre Estados Unidos y Ucrania firmado en noviembre del 2021 fue el detonante directo de la guerra? Pues lo que ha pasado en realidad es que eso fue la gota que colmó el vaso, por decirlo así. Fue la última cosa que ya podía aguantar en Moscú. La guerra que estamos viendo, muy triste desgraciadamente ahora día, hoy día en Ucrania, comenzó en febrero del 2014. En diciembre del 2013, Rusia firmó un pacto económico y de paz con Ucrania, con el presidente ucraniano. ¿Sí, Ron? ¿Le parece que se ha parado la comunicación? Mientras nuestros compañeros... Ron, es que se ha marchado la conexión, no sé si estás directamente conectado a la red, pero se había cortado. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora te escuchamos. Adelante. Sí, estaba diciendo que en diciembre del 2013 Rusia firmó la paz con Ucrania. Pueden buscarlo en las noticias, pueden buscarlo en Google, un pacto de paz entre Rusia y Ucrania en diciembre del 2013. Pero eso le cayó como una bomba a los globalistas, le cayó como una bomba a Obama, que era quien estaba en el poder en aquella época. Y Obama lo que hizo fue que mandó a Victoria Nuland, que era su jefa de relaciones exteriores para Ucrania, a dar un golpe de Estado. Y ese golpe de Estado comenzó en febrero del 2014 y derribó al presidente legítimo de Ucrania. E impuso un gobierno, por decirlo así, marioneta pro-Estados Unidos, anti-ruso en Ucrania. Y ese fue el momento en que empezó la guerra de verdad, el origen de la guerra que estamos viviendo hoy día entre Rusia y Ucrania. Después, en diciembre del 2014, Ucrania abandonó su neutralidad. Una de las razones existenciales por la que Rusia permitía que Ucrania fuera independiente era que necesitaba ser neutral. Pero en diciembre del 2014, el Parlamento Ucraniano, pueden buscar la noticia, pasó una ley para abandonar la neutralidad. Y después, en el 2018, abandonó el pacto de amistad que habían firmado con Rusia en los años 90. Y ya la gota que colmó el vaso fue este pacto militar de noviembre del 2021 entre Estados Unidos. ¿En qué consiste este pacto de noviembre del 2021 que, según usted, desencadenó, fue una de las causas, una de las más causas para la invasión de Ucrania? Bueno, pueden ir a mirarlo. Está todavía en las páginas de internet del Departamento de Estado. Este pacto que firmó Estados Unidos con Ucrania está en inglés, pero lo pueden mirar, lo pueden traducir, el que no entiende inglés. Es un pacto muy largo, es político y militar. Estados Unidos le promete ayuda militar, le promete inteligencia, le promete que en el futuro se hará de la OTAN. Ahora, hablan de los famosos laboratorios estos, que Estados Unidos dice que no hacen nada, que eran benignos, y Rusia dice que posiblemente estaban haciendo armas biológicas en esos laboratorios en Ucrania. Y promete recuperar el territorio ruso, perdón, el territorio que Rusia había ocupado, Crimea, y el Donbass lo promete. En el futuro será de ustedes otra vez. O sea que tenía todos los ingredientes para el futuro ser una bomba de tiempo, este pacto, y ser una amenaza existencial para Rusia. Y esa fue la gota que colmó el vaso y por eso fue que Rusia empezó la guerra en febrero del 2022. Pero de nuevo, el origen de verdad viene de febrero de 2014, con el golpe de Estado que Obama y Victoria Nuland ejercieron en Ucrania. Pues señor Ronald, tengo aquí en el plato a don Juan Pablo Polvorinos y el señor Dalmau, que vamos a preguntarle sobre este pacto. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted? Bueno, vamos a ver. Hay muchas cosas que no conocemos sobre política internacional. Quiero decir, la geoestrategia no es una ciencia exacta. Y además no es una ciencia exacta que el día de hoy la geoestrategia es una, mañana es otra, y pasado mañana es otra. Entonces, lo que quiero decir... Le voy a decir a los compañeros de realización, mientras habla señor Polvorinos, ocultamos la imagen y se la ve mejor. Bueno, digo que la geoestrategia nunca, no es una ciencia exacta. Y además va variando, porque los intereses de los distintos países varían con el resto del tiempo. De manera que lo que yo creo es que en este sentido hay ciertas cosas o informaciones que salen, y que yo particularmente siempre pongo en cuarentena, porque nunca sé exactamente a qué intereses responden. Entonces, si ha habido un pacto entre Estados Unidos y Ucrania, pues es una información que habrá que analizar, que habrá que ver, que yo creo que tiene una enorme influencia sobre lo que está pasando ahora, y que yo creo también que contribuye a alimentar muchas de las teorías que circulan por debajo del mostrador, y que, no sé, tengo la impresión de que responden a intereses que nunca exactamente nos cuentan. Siempre se dice, en una guerra la primera víctima es la verdad. Bueno, pues, ¿cuánto hay de verdad en todo lo que está saliendo? ¿Cuánto hay de mentira? ¿Qué intereses tienen unos en que conozcamos esta parte de la verdad? ¿Qué parte de la mentira nos están ocultando y viceversa? ¿Qué parte de la verdad nos cuentan? ¿Qué parte de la mentira? No lo sé exactamente. O sea, no tengo información en este sentido. Ahora bien, si Estados Unidos y Ucrania han llegado a un pacto, pues yo creo que es algo que no es ni mucho menos de todo punto inverosímil. Es más, quien está ahora mismo apoyando a Ucrania en mayor medida son los Estados Unidos. Así que no me parece, ni mucho menos, algo que se escape de los circuitos convencionales de la información que manejamos ahora mismo. Bueno, lo evidente es que en política internacional, para los países serios, la política internacional nunca varía. Prueba de ello que en los Estados Unidos, y aquí conocemos los Estados Unidos algo, en que os pongo comillas en ese algo, sabemos que esta política internacional nunca ha cambiado el Partido Demócrata o el Partido Republicano. Sin ir más lejos, explicar lo que era la doctrina de Monroé para el resto de América, que es América para los americanos y eso no ha cambiado absolutamente. Cuando me refiero a América, me refiero a todo el continente. Y en política internacional, igual, no como en España, que aquí cambia según el gobierno que esté, o la persona que esté o el presidente, su uso dicho, que se encuentre en ese momento el poder. Pero referente al tema de Ucrania, entiendo que ese pacto, lógicamente, si se encuentra publicado, pues es cierto, veraz y real. Se dan las tres condiciones, es cierto, veraz y real. Lo que también es cierto es la intromisión directa de los Estados Unidos en todos los asuntos internacionales que él puede. Desde Afganistán, desde Libia, desde Irán, desde Irak, por no hablar, el cono sur, Panamá, Bolivia, en fin. Han estado siempre mezclándose en todo esto. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con las palabras de don Pablo Polvorinos en el sentido de que no conocemos cuál es la realidad. La primera víctima es la verdad en caso de guerra. Pero temiendo mucho que los americanos y, para mí, el establishment, directamente, el lobby demócrata de Washington, que es el que hace estos pactos así, porque los republicanos no son muy dados, no son muy dados a esta clase de pactos. Sí a las intervenciones directas, pero no a esta clase de pactos internacionales que se escapan un poco al control de las Naciones Unidas. Entiendo que es peligroso, que es tremendamente peligroso, porque estos pactos que se alejan y se circunscriben directamente a dos países y se alejan del control de las Naciones Unidas o del resto de los países, no quiero decir que del nuestro, porque del nuestro nadie se acuerda, pero sí del control directo de otros países, son peligrosos porque lo que nos pueden llevar a malas interpretaciones como lo que está pasando en Ucrania ahora mismo. Solamente una cosa es sobre lo que... Espera un momentito, que tenemos a don Ron Aledo. ¿Don Ron? ¿No se escucha? Sí, lo escucho, sí. Sí, lógicamente, usted dé la opinión de lo que han dicho nuestros compañeros, pero usted dice en un comentario, dice que este pacto, por ejemplo, le abriría una frontera enorme a Estados Unidos respecto a Rusia y que dejaría, digamos, a descubierto el corazón energético e industrial de Rusia, que está en el Cáucaso, un poco lo que en su momento la Alemania de Hitler pues pretendió conquistar, digamos, esa zona o ponerla en una situación muy delicada, esa zona de Rusia, ¿no? Y que eso podría, pues, condicionar o poner líneas rojas sobre el tablero respecto a Rusia, al igual que los puso las líneas rojas Estados Unidos cuando la Unión Soviética quiso meter misiles en Cuba. Sí, me voy a explicar. Son dos cosas un poco diferentes, pero relacionadas. Son dos cosas diferentes, pasa que se relacionan entre sí. El pacto que firmó Estados Unidos con Ucrania en noviembre del 2021, la sección 2, la sección 2 de ese pacto, lo estoy leyendo ahora mismo, está en la página del Departamento de Estados, State.gov, se llama Seguridad y Contrarrestando a la Agresión Rusa. Y en esa sección 2 aparece que Estados Unidos va a apoyar a recuperar todos los territorios ucranianos, incluido Crimea, que nunca aceptará Crimea y que le va a dar apoyo para que Ucrania se meta a la OTAN lo más pronto posible y le va a dar inteligencia, armas, le va a dar cooperación militar, cooperación en inteligencia, en entrenamiento, etcétera, etcétera. O sea, según ese pacto, ¿se estaba preparando una intervención militar en Crimea? No lo dicen así abiertamente, pero que se estaban sentando las bases. Dice Estados Unidos que nunca jamás aceptará que Crimea sea rusa, que quiere que Ucrania se meta a la OTAN y que Estados Unidos le va a dar a Ucrania ayuda militar y de inteligencia y en montones de cosas. Lo pueden leer ustedes mismos la sección 2 de ese pacto. Está en la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos. Departamento de Estado significa exteriores. Esa es una cosa. La otra, el otro tema es por qué Ucrania es tan importante para Rusia, por qué es una línea roja. Ucrania es más importante para Rusia de lo que es Ceuta y Melilla para España, o igual por lo menos. O la diferencia que Ceuta y Melilla son de España y Ucrania no es de Rusia, eso es importante decirlo. Bueno, Ucrania fue durante muchísimos años. No, pero no. Ah, pero fue. Y lo que se llama el sur y el este, y Ucrania y la Crimea eran parte de Rusia por muchísimos siglos. Era lo que se llamaba Novorosilla, Antigua Rusia, perdón, Nueva Rusia. Y hasta los años 90 eran parte del mismo estado, era la Unión Soviética. ¿Por qué es tan importante Ucrania para Rusia? En primer lugar, porque la gran mayoría de la gente en el sur y el este de Ucrania se consideran rusos. La gran mayoría de la gente en el oeste de Ucrania, en el oeste y el norte, son antirrusos, porque esas son unas secciones de Ucrania que eran antes Polonia y eran antes Hungría, que no tienen nada que ver con Rusia. Pero la gran mayoría de la gente ucraniana del sur y del este se consideran rusos, su primer idioma es ruso, tienen familia en rusa, son de religión ortodoxa rusa, etc. Pero la otra razón por la que Ucrania es tan importante para Rusia es porque tiene una enorme frontera, gigantesca frontera, que da directamente al Cáucaso, da directamente a lo que era antes la ciudad de Stalingrado, el día volgorrado. Y ahí es donde está el corazón energético de Rusia, el corazón del petróleo. Los alemanes sabían eso, que esa área era el corazón energético de la Unión Soviética en aquella época. Y por eso intentaron desesperadamente tomar esa área en el 1942 y 43 con la gran batalla de Stalingrado. Ellos sabían que si tomaban el área del volgorrado, si tomaban el Cáucaso, la Unión Soviética se iba a tener que rendir. Ahí es donde está su corazón energético, su petróleo. Esa frontera de Rusia y Ucrania, Rusia la necesita neutral. Si no de ellos, por lo menos que sea neutral, no puede permitirse nunca jamás un ejército de Estados Unidos allí, no puede permitirse nunca jamás un ejército de la OTAN en Ucrania, porque entonces en cualquier momento podrían invadir Rusia y podrían tomar ese corazón energético, el Cáucaso de el volgorrado. Por eso es una línea roja. Así como la línea roja era para Estados Unidos, la Unión Soviética pusiera misiles en Cuba. Era una línea roja que Estados Unidos no podía permitir. Lo mismo, Rusia no puede permitir nunca jamás que Estados Unidos ni la OTAN se apoderen de Ucrania y pongan ejércitos allí en Ucrania, porque ese es un riesgo existencial para Rusia. Y bueno, en conclusión, y ya para terminar, según usted, este acuerdo sería un acuerdo deliberado que provocaría la guerra, ¿no? Como dije, es la última gota que colmó el vaso. Ya venía desde antes, venía desde el golpe de Estado que Victoria Nuland organizó. Miren, hay que recordar que Victoria Nuland lo confesó, está en las cámaras, está en un vídeo de YouTube. Ella confesó haber gastado 5 mil millones de dólares antes del 2014 en propaganda antirrusa. Ella la llama para promover la democracia, pero eso en realidad lo que era era propaganda antirrusa en Ucrania para lavar los cerebros en contra de Rusia a la población ucraniana. Pero en febrero del 2014, tres meses después que Rusia firmó un pacto de paz con Ucrania, tres meses después del pacto de paz con Ucrania, ahí fue que Obama y Victoria Nuland financiaron y organizaron este golpe de Estado en Ucrania y pusieron un gobierno marioneta títere antirruso, pro-occidental, pro-Estados Unidos, en Ucrania. Y esa fue la base de esta guerra. Y así siguió aumentando la tensión hasta este pacto de noviembre del 2021, que fue la última gota que derramó el vaso. Don Ronaldedo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Hasta luego, adiós. Un fuerte abrazo.